Doña Juana, baje a ver que su gato ya se comió unos vidrios Doña Juana Doña Juana Doña Juana Ahorita abajo, en un ratito Ahorita abajo, no me tardo nadita Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó Ay, mi bichito ¿A poco otra vez se orinó en sus macetas? No, si no es esto Ahora verá cómo se lo decimos Lo mataron ¡Qué desgraciadas! ¡Ay, si nosotros ni fuimos! Yo les recomiendo que no tiren vidrios Y las bolsas de basura que las cierren bien ¡Que la cierren bien! ¡Que la cierren bien! ¡Que la cierren bien! ¡Que la cierren bien! San Francisco de Aziz cuidará a su gato En el cielo de los gatos Pronto va a estar él 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 Los pelos de los gatos son muy infecciosos A mujeres de lactancia no les sienta bien ¡No les sienta bien! No le sienta bien No le sienta bien ¡No le sienta bien! Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó ¿Cómo le dicen que se lo lleven a enterrar? Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán ¿Un ratón de sacristán? ¿Un ratón de sacristán? ¿Un ratón de sacristán? ¿Un ratón de sacristán? Ya me lo mataron Se lo escabecharon Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó ¡Suscríbete al canal!